¿Quién sería la persona o el personaje que más te ha llamado la atención que has entrevistado? Te dijiste, este cuate, si me tembló las patitas. Yo creo que el personaje que más me llamó la atención fue Ayrton Senador Silva. El piloto de Fútbol Alvaro, cuando vino a los grandes premios de México. Que por su culpa se eliminó de la peraltad. Se quejaba de esa curva. Bueno, era un tipo que no quería hablar. Era un tipo hermético, muy serio. Voy, finalmente me consiguió la entrevista. Le digo, en español, no, en portugués. Bueno, pues en portugués. Y ahí la hicimos. Él se explayó, estuvo muy bien. Se abrió y demostró que era un ser humano muy sensible. Que le tenía miedo al amor. Le tenía miedo a las carreras. Corría muy bien, era un gran corredor. Venía con sus lotos negros, espectaculares en sus principios. Era muy joven, era un piloto brillantísimo. Pero que tú lo notabas que tarde o temprano en su mirada. Podría fallecerlo.